¡Me vi! ¡Me vi! ¡Me vi! Tres días después de la tragedia, la comunidad de Barrón y sus habitantes siguen encerrados, en silencio, preguntándose la razón por la que personas armadas decidieron terminar con la vida de estudiantes. Aunque todos los habitantes saben que es día de la despedida, las campanas del templo y cuetes lo confirman. Es el último adiós para Estefanía, Pamela, Guadalupe, Eleuterio, José y la señora María Juanita. La primer despedida es temprano para los primeros, Guadalupe y José, pero su sepulcro es de forma independiente. Mientras que los otros tres estudiantes víctimas del ataque recibieron su última oración al mediodía. El cortejo para Estefanía, Pamela, Eleuterio y Juanita es grande, así como el dolor de sus familias. El cortejo para nuestro compromiso en la vida de la fe. Ustedes suplicamos a Dios Padre con nuestros hermanos, que Dios nos ha llamado a su presencia, para que el Señor Dios les dé paz y consola a todas las familias que sufren por la muerte de nuestras hermanas y hermanos. Que Dios sea su fortaleza y su paz. Tal como les pidió el sacerdote Francisco, los familiares, amigos y vecinos intentarán recordarlos en vida y no bajo la tragedia que se los arrebató. Gracias por ver el video.